¡Suscríbete al canal! Y con el número 7, Rodrigo Ánimas Rico, el búho. Ambos equipos se disponen ya a tomar los lugares de campo que van a defender inicialmente y el oficial ya nos da la indicación de que estará recibiendo la bola el conjunto de Sedena a dar el kickoff, pero de tanto, los potros salvajes. Todo listo, queridos amigos, y después de la foto entre los capitanes, nos vamos directo a las secciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Retraso de juego Marcan inicialmente los oficiales Se aplican 5 yardas y es por esta razón Que la patada se estará dando A partir De la yarda 40 Ya sea lista aquí el equipo especial Comandado por el número 11 De los potros salvajes Listos derecha Listos izquierda Y vámonos con una patada Que se carga por la zona del lado izquierdo Aquí viene tomándola en la 26 Cruza hasta la 36 10 yardas en la devolución A cargo de Luis Número 10 de los sentinelas Y nos vamos con primera oportunidad 10 yardas por avanzar Desde ese punto Y viene aquí rompiendo ya La formación que comanda Búho Rodrigo Animas Rico En los controles Un abierto de cada lado lo acompaña en el backfield Un solo corredor Y acá viene plantándose para entregar el balón Número 32 Atacando bien ese hueco Arrancando bien esta serie ofensiva Y es el número 22 Me parece El encargado Del acarreo Se trata de Diego Rodrigo San Pablo Que estará colocando a sentinelas Con una segunda Y alrededor de 6 Por avanzar Acá viene nuevamente Sentinelas Desde escopeta Carga la formación Por la derecha Nuevamente por tierra Número 22 Recibe la entrega de balón Para atacar de frente A la línea defensiva Y sumarle otras 3 o 4 yardas A este máximo recorrido Ya van 2 seguidas Y en estas 2 En total 9 yardas Por parte de Diego Rodrigo San Pablo Que está colocando a sentinelas Con tercera Y solamente 2 yardas Por avanzar Tercera oportunidad Y 2 yardas Ajusta la formación Con gemelos Y carga Por el lado izquierdo Conteo largo Voltean a ver Al coach Chuck Para las últimas señales Los de Sedena Cambia de lado El corredor Y aquí viene Búho Con la entrega Se despliega inmediatamente Por el lado izquierdo Ya le dio la vuelta A la línea Es detenido En zona del perímetro Pero el daño Ya está hecho Es Luis Eka estará colocando La cadena en movimiento Dejando además El balón ya En territorio rival Nos vamos con nuevo Primer 10 Colocado en el centro El Yoda Samuel Aguillón Esperando la cuenta Por parte de su mariscal De campo Búho se planta Entrega para Sam Saad De Sam Que arranca fuerte Y rápido Por el lado derecho Pero así también Llega este contacto Por parte del número uno Que apenas Está permitiéndole Llegar a la línea Así que tendremos Una segunda oportunidad Queridos amigos Las mismas 10 yardas Por avanzar También el canelo Abierto como receptor Por la derecha Segunda y 10 Se plantea el coreback Ahí está la entrega Para Luis Luis Inmediatamente es detenido Y donde quedaron Los bloqueos Porque ya tenía Cinco frontales De frente Valga la redundancia Así que no habrá avance En la jugada Será tercera oportunidad 12 yardas Por avanzar Rompiendo también Entre la línea Chipu Número 57 Por el lado izquierdo También está por ahí Santi Número 62 Ya voló Un pañuelo Aquí viene Con el pase La zona bien Protegida Ahí por tres defensivos En cobertura Sobre el canelo Pero El castigo El castigo Es en contra Del equipo De potros Ya nos indica El oficial Se trata De una invasión Saltó antes La defensa Del agua Así que se va A aplicar El castigo De cinco yardas Y se repite La oportunidad Tendremos tercera Nuevamente También Entre esta línea Vemos a Dani Número 54 Como hogar Desde escopeta Búho Nuevamente Mandando las indicaciones Aquí viene con la optativa Muy buen timing En ese pitch Ahí está Recibiendo el contacto Por parte del defensivo Y Esta vez Le van No solo a impedir A Luis La ganancia De yardas Sino también Lo hacen Retresar Un par Para colocar Además a Sentinelas Con cuarta En el dado Ocho yardas Por avanzar Vemos múltiples Cambios en la formación Así que probablemente Traten de encajonar En la siguiente jugada Los potros Formación de despeje Por parte del conjunto De Sedena El centro Sin problemas Para el pateador Y El balón Va a botar A partir de la yarda 22 Hasta la 12 Donde tenemos El toque ilegal Y donde Luis Estará Encajonando Al conjunto De los potros salvajes Nos vamos Con primero Y diez Primer drive Ofensivo Del encuentro Para el equipo De Toluca Primera oportunidad Balón colocado Sobre la 13 Aproximadamente Después del engaño Entrega Y el guaco Estaba abierto Lo explota Sigue acelerando Aquí viene En persecución Número siete Sin embargo Parece que no lo va a alcanzar Venía perdiendo La vertical Así que será touchdown 87 yardas Por parte de este Número 44 Y se rompe el cero En el marcador Seis puntos Para potros En espera Del intento De punto extra Van a optar Por la conversión Los potros salvajes El centro Después del engaño Viene el coreback Buscando en las diagonales El pase completo Estirando ambos brazos Número 87 Para efectuar La recepción Y de esta forma Queridos amigos El marcador Ya se está colocando 8 a 0 En favor De la visita Y los potros Ya salen con su equipo Especial Para su segundo Kickoff Del día Número 11 Nuevamente Dando las indicaciones Todo listo En la formación De los verde y blanco Aquí viene una patada Cargada nuevamente Por el centro Aquí viene la devolución Se cubrió por un momento Sam Saade Sale a buscar Por cuenta propia Audaz Este número 8 Va a cruzar la marca De medio campo Y cuidado Que parece que al final El balón salió volando Sin embargo Va a permanecer Y ya nos indican Los oficiales En posesión De sentinelas Así que Desde ese punto Yarda 48 Después de un gran regreso Por parte de Sam Sentinelas Tiene nuevamente La ofensiva Primer down Y 10 yardas Por avanzar 4 Y me parece Que con esto Iba a decir Que estaba terminando El cuarto Pero no hay un tiempo Fuera A solicitud De los potros salvajes Y de vuelta En la ofensiva De sentinelas Doble gemel Lo entrega Al corredor Luis Con un corte Deja atrás Al frontal Pero igual No está Avanzando demasiado Si acaso Alcanzará A cruzar la línea Pero no Se va a quedar En el mismo punto El ovoide Así que será Segunda y 10 Formando También parte De esta línea Por la derecha Leonardo Gael García Número 72 Colocado por la derecha Gemelos Por la zona Contraria En la formación De los sentinelas De Sedena Viene plantándose Y después del engaño Va a salir Búho Buscando el bloqueo Que no encuentra Y ya la tiene La defensa De los potros Lo sacan Del emparrillado Este número 66 Antes de que pueda Producir yardas El mariscal De campo Y esto estará Dejando A sentinelas En el dado Ya con una Tercera oportunidad Tercera oportunidad Se abre La formación Con Trips Por el lado Derecho Un solo Receptor Por la zona Contraria Como ya es Costumbre Búho Antes de sacar La jugada Voltea Al sideline Para las últimas Indicaciones Y Búho Sale Rolando Por la derecha Tiene que correr Por su vida El número 7 Alcanza A deshacerse Del envío Pero esto Únicamente Fue para evitar La pérdida De yardas Afortunadamente Alcanza A lanzar Fuera de la caja Porque si no Hubiese sido Pase Ilegalmente lanzado Y otra vez Potros Tiene a sentinelas Con cuarto down Y con la única Opción viable De meter distancia Con el equipo De Toluca Es Chipu Precisamente El número 57 El que ya Se viene reincorporando Ahí un poco Dolido del hombro Esperemos Se encuentre bien Para que pueda Volver a las acciones Y mientras tenta Sentinelas Se prepara Para su cuarto down Suena el silbatazo Tenemos cuarta 10 yardas Por delante Para sentinelas Búho colocado Para despejar El centro Por poco Se le va de las manos Aquí viene La patada En la yarda 27 Aproximadamente Se está dando El toque ilegal Y desde ese punto Primero y 10 Potros salvajes De vuelta Con el ataque Primero y 10 Para Potros Que abren En su formación Gemelos Por la derecha Sin embargo La línea Se está cargando Por la zona Contraria Y van a atacar Precisamente El lado fuerte Uy Rompiendo contactos Número uno Está dejando atrás A todo mundo El búho Sigue en persecución Cruza la 20 La 10 Y le dice adiós Absolutamente A toda la defensa Touchdown Potros 6 puntos Más al marcador Y nos vamos Con el intento De punto extra Van a optar A jugar Por la conversión Aquí viene La entrega El hueco Totalmente abierto Y pues Entra caminando Otra vez El hombre De esa última Anotación El mismo Número uno Así que Este marcador Queridos amigos Ya se coloca 16 puntos Para Potros Cero Para Sentinelas De Sedena Entre los que están Al frente De la formación De regreso Por parte de Sentinelas Vemos a Festy Número 74 También está Santi Con el 62 Shipu Con el 57 En la zona media Está Kenai Número 24 Colocado por el extremo Derecho Y aquí viene Otra nueva entrega De balón Por parte De los Potros Va a ser Fildeado de aire A partir de la yarda 30 Aquí viene Buscando el bloqueo Sale Ahí Por la derecha Con ese corte Y me parece Que fue Sam Saade El encargado De esta devolución Nada más El regreso Colocando El balón En la 48 Sam Saade De territorio rival Y acá viene Nueva serie ofensiva Para Sentinelas De Sedena Gemelos En ambos lados Bien El Corabac Plantándose Entregando Al corredor Luis Que trata De abandonar Por la banda Izquierda Y Si va a abandonar Por el terreno De juego Obligado Por esta defensiva No sin entes Llevarse Unas 6 O 7 yardas Excelente acarreo Termina con 7 yardas Totales Así que será Segunda Y 3 Por avanzar Y aquí vienen De esta escopeta Hombre En movimiento Diego Rodrigo Recibiendo la entrega De balón Para esta sweep Que no va a llegar A ninguna parte Y es que En cada jugada Por lo menos Hay penetración Por parte De un par Defensivo De potros En esta ocasión Tenemos captura Atrás Cuando termina Con esto Queridos amigos El primer cuarto Del encuentro Marcador 16 Para el equipo De los potros Salvajes De momento Sin respuesta Por parte De Sentinelas De Sedena Y desde el estadio General Joaquín Amaro Casa De los carmesí Y oro Estaremos dando Arranque A la parte Complementaria Del primer medio Salen a jugar Los Sentinelas Al inicio De este segundo Cuarto Tercera Y unas 8 Y viene Búho Plantándose De inmediato Suelta El pase Por la zona Del lado derecho Pase Que queda Incompleto Buscaba En la zona Diego Rodrigo San Pablo Sin embargo No alcanza A llegar A esa cita Con el balón Además Había tres hombres En la zona Por parte De la defensa De Potros Pero también Tenemos una infracción En la jugada Al parecer En contra De la visita Es una invasión Salta antes El equipo De Toluca Así que Se aplican Cinco yardas Y Sentinelas Queda con Tercera y tres Tercera oportunidad Y tres yardas Por avanzar Gemelos Por ambos lados Directa Con Luis Y Luis A base A base De puro riñón Metiéndose Entre los 16 blancos Sale con Poco más De cinco yardas De ganancia Muy buena Carreo Que estará Dejando a favor De Sentinelas La primera oportunidad Abre como receptor Ángel Santiago Beltrán Por el extremo Derecho También de ese lado El Canelo Por tierra Y sale la atracción Por el centro Con Luis Funciona El coreback Ataca Por el lado derecho Para quedarse Con un avance Aproximado De cuatro A cinco yardas Así que bueno Poco a poco Sentinelas Está Encontrando La manera De generar Avances Constantes Tendrán a continuación Segunda Cuatro Por avanzar Segunda Oportunidad Y cuatro Acá viene Atacando El centro Deriva Por el lado izquierdo Ya lo tiene La defensiva Y Luis Al parecer Con el máximo avance Se estará quedando Con la primera oportunidad Ya marcan Los oficiales Que así es Así que Una vez más Sentinelas Pone en movimiento La cadena Ya acercándose A zona roja Rompe la formación Después de recibir Las últimas indicaciones De su head coach Se carga Luis atrás De la línea Por el extremo Derecho Diego Rodrigo Es quien recibe La entrega De balón Pero así como Le entregan Llegan los contactos Defensivos Para frenarlo Atrás Nuevamente Segunda Oportunidad Y largo Por avanzar Salen Con trips Por la derecha Y aquí viene Hacia atrás Jala El gatillo Por la zona izquierda El pase Es Incompleto Buscaba Ahí A su receptor Número 3 Víctor Antonio Salinas La cobertura La realizaba Número 7 Por parte de Potros Vendrá tercera oportunidad Las mismas yardas Por avanzar Abre la formación Tres posibles Receptores Por la derecha Centro Que le llega Un poquito bajo Abú Inmediatamente Lanza Hacia la zona Contraria Uy Estuvo muy cerca Pero al final No se logra Quedar Víctor Antonio Con el envío Así que Será cuarta Importantísima Cuarta oportunidad En esta serie Del equipo De Sedena Cuarta oportunidad Alrededor de 15 yardas Van por la jugada Aprovechando la zona Rola por la derecha Lanza Y va profundo Y El Canelo No alcanzará A llegar A las diagonales Para quedarse Con esa bola Pero también Voló un pañuelo Así que Vamos a ver Qué dicen Los de Rayado Hombre ineligible En zona de pase Por parte de Sentinela Es castigo Que queda rechazado Para que Entre a la ofensiva El conjunto De los potros Salvajes Del agua Colocados entre los frontales Defensivos Guillermo Sebastián Ponce Con el 50 También está Festy Con el 74 Con el 72 Leonardo Gael García Hombre en movimiento En la formación De los potros Cruza por la derecha En esta sweep Y aprovecha bien Ese bloqueo Cuando finalmente Es el ship El encargado De ponerle freno Número 57 De los sentinelas Yael González Tellez Será segunda oportunidad Y aproximadamente Unas tres o cuatro Por avanzar De vuelta Del tiempo Fuera Potro se coloca Para jugar Esta segunda Aproximadamente Cuatro yardas Para descansar De la marca Acompañan Tres corredores En el backfield Al coreback El centro Sale un poco desviado Lo controla bien Bajándolo Para su corredor Y bajan También Le dice Shipu Yael González Realizando Una gran tacleada Que gran captura De este número 57 Para colocar a potros Con una tercera oportunidad Y aproximadamente Cuatro Por avanzar De vuelta Potros En la línea De golpeo Para jugar Esta tercera Oportunidad Abre trips La formación Por el lado izquierdo Un solo receptor Por la zona contraria Parece que será Jugada gratis Aquí viene el pase Profundo Pase Casi interceptado Búho Búho y Sam En la zona Realizando el trabajo De cover Sin embargo Pues vamos a ver Pinchada Se cuela entre el perimetro Aquí viene nuevamente Haciendo estragos Este número 44 Cuando finalmente Cuando finalmente es detenido Taca 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 Realiza Santi la detención y los oficiales están indicando un foul personal, un contacto ilegal por parte del equipo de Sentinelas. Se va a aplicar por lo tanto el castigo media distancia, dejando el balón en la yarda 10 y a Potros nuevamente tocando la puerta. Me parece que fue un tackle ilegal del Horst Collar. Y ya rompen los Potros desde zona de gol, primera oportunidad. 10 para alcanzar la zona prometida, cargan a 4 receptores por el lado izquierdo desde Empty Backfield. Sale la trempa, busca huecos en el centro de la formación, ya se cierra la defensa con el número 52 y compañía. 62, quise decir, Santi nuevamente participando en la tacleada también en la zona. Guillermo Sebastián Ponce, este frontal de número 50, para dejarle en el dado a Potros la segunda oportunidad. Y aproximadamente 6 para alcanzar las diagonales. Los oficiales en este momento nos indican que el tiempo restante es de solamente dos minutos. Así que nos podemos ir al descanso quizá con tres posesiones de diferencia en favor de los Potros. Todo depende de esta serie. Colocada en el dado, la segunda oportunidad para los Potros salvajes. Trips por el lado izquierdo, arranca nuevamente el conteo número 11. Jugada de trempa, sale después de la atracción con su corredor en el ataque personal, que apenas le va a dejar una yarda en el máximo avance. Cerrándose otra vez, muy bien, el cuerpo frontal de los Sentinelas para colocar con tercera oportunidad en el dado a los Potros salvajes. Tercera oportunidad, yarda 5, se coloca en esta ocasión de mano, número 11. Viene hacia atrás después del engaño, rola por la derecha y suelta el envío. El pase es completo, qué gran recepción, número 48. Touchdown Potros. 22 en el marcador para el equipo de Toluca. El oficial nos indica que en la jugada hubo hombre inelegible en zona de pase, así que de momento Potros se va a despedir de esos seis puntos. En cambio, se estará canjeando eso por cinco yardas de castigo. Repiten down desde la yarda 10. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Repitiendo el equipo de Potros, esta vez desde la 10. Se bota hacia atrás, número 11. Ya le está cayendo encima la presión. Mira la pantalla, que es completa. Número 1, mete el acelerador. Ingresa a la zona prometida. Pero también voló un pañuelo. Así que antes de dar la anotación como buena, aunque ya uno de los oficiales ya la había marcado, vamos a ver qué dicen. Parece que esta vez sí va a ser efectiva porque el castigo aparentemente es en contra de Sentinelas de Sedena. Foul personal. El castigo efectivamente es en contra de los locales y queda rechazado para que ahora sí se queden los seis puntos efectivos en favor de los Potros. Se reincorpora. Es el número 59, un linero ofensivo por pie propio afortunadamente. Esperemos no se agrave la lesión para que pronto esté de vuelta. Y bueno, ya todo listo para que salga el equipo de Toluca con su intento de punto extra. De este formación Empty, dando nuevamente las indicaciones. Número 11 para este intento. Se planta de inmediato la línea, le compra un poco de tiempo. El rápido dentro no va a funcionar porque realiza muy buen trabajo en la cobertura. Búho impidiendo la recepción. Y es la primera vez que Potros no logra la conversión. Así que el marcador, queridos amigos, estará quedándose 22 a 0 en favor de la visita. Y nos vamos con el Kikos por parte de los Potros salvajes. Sería. Queda ya poco tiempo. Y vuelan pañuelos. Yo me refería a poco tiempo en el reloj de juego en el segundo cuarto. Pero al parecer también en el reloj de disparo. Así que al parecer le estarán cargando retraso de juego al equipo de Toluca. Si no me equivoco. Así es. El castigo será en contra de los Potros salvajes. Así que la patada ahora estará saliendo desde la 30. Y nos vamos de vuelta. Aquí viene el número 11 con las señales para su escuadra. Sale la patada. Potente entrega. Con bote favorable además para la escuadra de los Potros salvajes. Aquí viene desde la 10. La devolución por parte de Sam Saade. Y busca. Encuentra por donde deriva. Por el lado derecho. Finalmente está siendo detenido. Dejando otra vez. Cada devolución que ha hecho este número 8. La ha dejado en territorio rival. Este también es el caso. Pero desafortunadamente en esta ocasión. Los oficiales nos dan la indicación de que no hay tiempo para más. Así que nos vamos al descanso. Seguramente se estarán realizando los ajustes pertinentes. Es el marcador actualmente 22 a 0 en favor de la escuadra de los Potros salvajes. Y no se vayan queridos amigos. Enseguida estaremos de vuelta para dar arranque a las actividades de la segunda mitad. Y ya estamos de regreso para dar arranque a las actividades de esta segunda mitad. Suena el silbatazo de los oficiales. Y aquí viene el equipo especial de Sentinelas. Comandados por Rodrigo Ánimas Rico. Búho dando las indicaciones. Y sale la patada. Una patada que se le va de las manos. Número 44. Ya la recupera para la devolución. Empieza a recorrer primero ya las laterales. Rompe un contacto. Deja ir la carga. Y hasta medio campo. El regreso por parte de este número 44. Pero también voló un pañuelo. Veamos que nos indican los oficiales después de deliberar. Hay un bloqueo por la espalda en la jugada por parte de Potros. Así que desde el punto de foul se aplica un castigo de 10 yardas. Igual no les queda tan mala posición de campo. Ya que los hacen retroceder únicamente hasta la 40. Y acá vamos. Nueva serie ofensiva. La primera de esta segunda mitad. Por parte del equipo de Toluca. Saliendo con la optativa. Decide mantener el balón. Pero va a ser obligado a salir del campo. Me parece que sobre la misma línea. Encargado otra vez Shippo. De la detención. En compañía si no me equivoco de Leonardo Gallegas. Sí, el número 72. Será segunda y prácticamente las mismas 10 yardas. Desde escopeta. Arranca nuevamente con la cuenta. Número 11. Se planta. Después del engaño. Sale por piernas. Pero ahí el corredor en vez de salir de frente con el engaño se regresa. Esto le da oportunidad a Dani y a compañía de leer. Y bueno, la consecuencia es que no le permiten una sola yarda en la jugada. De vuelta a los potros. Será tercera. Las mismas yardas. Rompiendo de vuelta a los potros. Tenemos tercera oportunidad. Abriendo la formación trips por la derecha. El corredor. El corredor se carga por la misma zona. Hay diálogo con el staff de Sentinelas. Y al parecer va a ser una advertencia porque los coaches estaban saliendo al parecer de la caja. No hay yardaje aplicado. Advertencia para la banca del equipo de Sentinelas. Queda únicamente en eso. Y los oficiales dan el silvatazo para esta que es la cuarta oportunidad. Donde ya listan los potros la patada de despeje. El centro elevado va a punto de dejar en problemas al número 11. Se logra deshacer de una patada elevada. Vota en favor de los potros. Y Sentinelas estará arrancando con una nueva serie desde la yarda 38 y medio. Y rompe de vuelta la línea de los Sentinelas el Yoda. Aguillón en el centro. Gemelos por ambos lados. Jugada directa. Luis gira resbalándose el primer contacto. Ataca la banda. Cruza la línea. Corta por dentro nuevamente. Y buen esfuerzo por parte de Luis en la jugada. Que termina dejando de 5 a 6 yardas en el máximo avance. Y casi casi por cuenta propia porque los bloqueos estaban rotos. Será segunda oportunidad. 5 por avanzar. Segunda oportunidad por parte de Sentinelas. Se mantienen con dobles por ambos extremos. Viene la entrega para Luis. No. Se la quedó Hugo después del engaño. Ataca por la derecha. Pero qué gran trabajo de este defensivo número 57. Que no va a permitir el avance del coreback. Y al parecer queda un poco lastimado Hugo. Y es que la diferencia de peso entre estos dos. Pues es evidente. Pero se reincorpora. Falsa alarma afortunadamente. Se reincorpora ahí dolviéndose del hombro. Pero al final. Hugo me parece que no quiere abandonar la formación. Y por eso se estaba rusando a ser atendido. Ya vienen aquí las asistencias. Así que. Vamos a ver qué pasa a continuación. Por reglamento. Lo correcto sería que. Por lo menos una jugada. Abandona el campo. Ya después de ser atendido. El mismo búho. Va a tener que. Abandonar efectivamente la formación. En su lugar puede entrar tanto Ángel. Como Samsa Ade. O. Iba a decir que incluso el mismo búho. Pero no. Es Samsa Ade. Al parecer quien estará ahora en los controles. No. Si va a ser el mismo búho. Dicen que búho no puede. Como les comentaba. Por reglamento. Después de una lesión. Por lo menos es una jugada afuera. Así que. El que sale esta vez con el correo. Es efectivamente Samsa Ade. Número 8. Trips por la derecha. Tiempo fuera. A solicitud de Sentinelas de Sedena. Y de vuelta a la ofensiva. Carmesí y Oro. Tienen tercer en el dado. Seis yardas por delante. Samsa Ade. En el comando ofensivo. Para entregar el aboide a su corredor. Luis. Que termina solamente con un par de yardas ganadas. Número 59. Por parte de Potras en la tacleada. Y bueno. Ahí cayó sobre la barra. Si no me equivoco. De el liniero defensivo. Así que se reincorpora Luis. Ahí un poco dolido. Y será cuarta oportunidad. Con aproximadamente cuatro. Por avanzar. Cuarta oportunidad. Cuatro yardas aproximadamente. Por la jugada. Los de Sedena. Voltean a ver al coach Chuck. Para las últimas señales. Se coloca el corredor por el lado izquierdo. De Buho. Buho de vuelta en los controles. Para entregar el balón. Jugada directa. No tuvo por qué haberse frenado. Al final Charbel. Sufre las consecuencias. Debido a esto. Creo que tuvo la oportunidad. De quizás. Y escapar hasta la marca. Sin embargo. Potros. Aprovecha precisamente. Este freno. Que metió Charbel. Y estarán de vuelta. A la ofensiva. Yarda 46. De territorio rival. Y aquí vienen los Potros. Colocados con primera oportunidad. Yarda 46. En territorio de Sentinelas. Viene el coreba con la entrega. Haciendo estrago. Se encuentra hueco. Entregar y tackle. Derecho número 48. De los Potros. Para dejar un avance efectivo. De dos a tres yardas. Será segunda oportunidad. Y aproximadamente. Ocho por avanzar. Segunda oportunidad. Aproximadamente. Ocho yardas. Para el equipo de Toluca. Colocando carga adicional. Por el lado izquierdo. Con este número 44. Saliendo en bloqueo de trampa. Para despejar del camino. Al corredor número 88. Llegan fuertes. Y de frente. Los contactos. Luis. Y compañera de detención. También ahí. En la primera línea. Festi. Será tercera oportunidad. Y aproximadamente. Cinco por avanzar. Tercera oportunidad. Por parte. De los Potros salvajes. Abre gemelos. La formación por el lado izquierdo. Va a salir otra vez por tierra. Después de la atracción. En el coreback. Deriva hacia la banda. Y. Lo obliga a abandonar el campo. Luis a tiempo. Antes de que lograra escapar. Hasta la marca del primer down. Pero ya están muy cerca. Será cuarta y dos. Para los Potros salvajes. Cuarta oportunidad. Por parte de los Potros. Por la zona. Por la ventaja. En el marcador. Y por todos los factores posibles. Uno pensaría. Que van por la jugada. Pero no. Están en formación de despeje. Al parecer estarán intentando encajonar a los de Sedena. El centro sin problemas. Viene la patada. Vota a partir de la yarda 21. Y hasta la 7. Aproximadamente. En la 7 y medio. Ahí está el toque ilegal. Y desde ese punto. Primero y 10 para Sentinelas. Y con esta jugada. Los oficiales. Están señalando. El fin del tercer cuarto. Queridos amigos. Así que. Desde el estadio general. Joaquín Amaro. Casa de los Sentinelas. Nos vamos con actividades. Desde la recta final. Marcador. 22 para el equipo de Potros Salvajes. 0 para Sentinelas. Al inicio del último periodo. Primera oportunidad. Largo el camino. Sobre todo en esta serie. Para el conjunto de Sedena. Luis Alejandro Slava. Acompañando al búho en el backfield. Aquí viene la entrega para el número 10. Y. Ahí está otra vez. Realizando la tacleada. Número 52. Por parte de los Potros. Se permiten unas 3 yardas de ganancia en total. Y será segunda oportunidad. Necesita Sentinelas para. Asegurar el primero y 10. Estar promediendo mayores avances. De mínimo 4 yardas. Y acá viene búho desde escopeta nuevamente. Entrega para la misma dosis con Luis. Luis que encuentra y explota el espacio. Luis que se va hasta la marca. Y además se lleva 5 yardas más. Saliendo de zona comprometida. A la yarda 25. Será primero y 10 por parte de Sentinelas. Esperando la cuenta de búho. El yoda. Samuel Aguillón. Que ya pone en marcha la jugada. Con este excelente centro. Otra vez la misma dosis con Luis. Luis. Con excelentes cortes. Está dejando atrás a toda la defensa. Y llega con ese manotazo a aventarse. Al final. El número 57. Para frenar el avance. Sin embargo Sentinelas ya con esta ganancia. Se está acercando a la marca de medio campo. Será primero y 10 yarda 48. Vienen con jugadas en serie. Atacando por el lado izquierdo. Rodrigo. Trata de zafarse. Pero se ve superado. Por cuatro defensivos en total. Aún así. A puro esfuerzo. Se alcanza a quedar con dos o tres yardas. Y será segunda. Siete por avanzar. Siguen las jugadas en serie. Por parte del conjunto. Carmesí y Oro. Gemelos por la derecha. Búho. Se planta. Entrega su corredor. Por el lado izquierdo. Se repite la dosis. Y Sentinelas está. Precisamente. Explotando ese hueco. Entre. Sugar y Tacle izquierdos. Entre Shipu y Dani. Se coloca nuevamente. Con primera oportunidad del dado. Y siguen las jugadas en serie. Sale la jugada. Bloqueo de trempa. Y ya voló un pañuelo. Cuando otra vez. Rodrigo estaba cruzando. La línea de scrimmage. Vamos a ver en esta ocasión. Que dicen los oficiales. Hay una sustitución ilegal en la jugada. Por parte de Potters. Por supuesto que el staff de Sentinelas. Estará tomando la infracción. Así que será primera y cinco. Vuelve a colocarse en el backfield. Luis Alejandro Slava. Número diez. Recibiendo la entrega. Para inmediatamente arrancar. Este acarreo cruzado por la derecha. Termina ganando dos o tres yardas más. Y en el dado se va a colocar tercera para Sentinelas. Cerca de la marca. Segunda oportunidad. Nuevamente jugada con este número diez. Luis Alejandro. Que rápido se ve superado por la defensa. Castigado por este número sesenta y seis. Y esta vez sí no tenía a dónde escapar. Llegaban en total tres defensivos. Que colocan ya en el dado a Sentinelas con cuarta. Y aproximadamente seis yardas. Vamos a ver qué prepara el equipo de Sentinelas para esta siguiente oportunidad. Parece que estoy errado en el conteo del dado. En realidad es tercera y seis. Gemelos por ambos lados en movimiento. Diego Rodrigo después del engaño sale por piernas. Búho deriva hacia la banda izquierda. Pero la defensa ya lo tiene y por poco hacen que suelte la bola. La alcanzó a cubrir. Pero lo que sí no logró evitar fue la pérdida de por lo menos un par de yardas. Para que se coloque. Ahora sí queridos amigos. La cuarta oportunidad. Alrededor de siete por avanzar. Serie de cuatro jugadas para el equipo de Sedén. Hacia atrás. Búho suelta el envío. Que va largo. El pase es interceptado. Hay pañuelos. Y al final Sam la tuvo que hacer de defensivo. Pero estos dos pañuelos muy probablemente son en contra de Potros. Uno probablemente una invasión. Y el otro probablemente una interferencia. Dos castigos diferentes. Invasión. En contra de Potros. El segundo. En donde está el pañuelo un holding. También en contra de Potros. Aquí lo que convendría pues sería rechazar el offside. Quedarse con el segundo castigo que es el holding. El de mayor yardaje. Y es precisamente lo que va a hacer el coach Chuck. Va a aceptar esa segunda infracción. Quedándose en automático. Sentinelas con primero y diez. Se mantiene Búho de escopeta acompañado por Diego Rodrigo San Pablo. Número veintidós. Número sesenta y dos. Es Santi quien recibe esta entrega. Y va con todo. Sigue jalando con el defensivo encima. Y termina por llevarse al menos unas cinco yardas. Pues fuertes los contactos con el que receta la defensiva. Este número sesenta y dos. Segunda oportunidad. Y aproximadamente cuatro por avanzar. Abre gemelos por ambos lados. Repite la dosis por el centro con Santi. Santi topa con pared. Número cincuenta y siete. De los Potros se impone en esta ocasión. Para dejar colocada en el dado la tercera oportunidad. Y aproximadamente cuatro yardas. Larga la cuenta por parte de Búho. Se mantiene acompañado por Santi en el backfield. Se bota hacia atrás. Jala el gatillo por la derecha. ¡El pase completo! En la recepción, si no me equivoco, es Sam Saade. Quien está dejando a Sentinelas cerca. Pero no más allá todavía de la marca. Será cuarta con una y media yarda por avanzar. Así que vamos a ver si Sentinelas logra mantener a flote esta serie ofensiva. Rompiendo entre la línea como tacle derecho. Guillermo Sebastián Ponce, número cincuenta. Viene hacia atrás. Entrega jugada de poder. Y balón recuperado por la escuadra de Potros. El balón se le fue de las manos al corredor. Inmediatamente lo cubre la defensa. Así que nos vamos con la ofensiva nuevamente del equipo de la Guaem. Pues todo listo. Después de una pausa para hidratación. Potros a la ofensiva. Cargan la formación por el lado izquierdo. Y va a salir por tierra la directa con este número uno. Buen avance en la jugada. Al menos unas seis yardas antes de ser finalmente frenado. Será segunda oportunidad. Fue Dani, el número cincuenta y cuatro. El encargado de la tacleada. Segunda y cuatro por avanzar para el equipo de Potros Salvajes. Segunda oportunidad por parte del equipo visitante. Y engaño de resbalado. Una especie de counter donde ataca la zona externa. Y termina fuera del terreno de juego. Obligado a pisar. Obligado a salir del campo por Sam Saade. Pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Será primera oportunidad. Acercándose Potros a la yarda cuarenta. Primera oportunidad por parte de Potros. Que abre cuatro posibles receptores por el lado izquierdo. Desde formación Empty. Aquí viene el mariscal de campo en la personal. Buscando hueco entregar y tacle derecho. Ya lo tiene en la defensa. En la tacleada Leonardo Gael García Pérez. Número setenta y dos. Y compañía. Para colocar a Potros con una segunda en el dado. Y aproximadamente ocho yardos por delante. Segunda oportunidad. Misma formación por parte de los Potros. Y esta vez va por aire. El pase bien dirigido al número dos. Pero ahí llega con el manotazo a tiempo. Sam Saade para impedir la recepción. Y hay tiempo por parte de los oficiales. Esta pausa es para darnos la indicación. De que el tiempo restante, queridos amigos. Es de solamente dos minutos. Rompe la formación que tiene ya una tercera oportunidad. Y siete yardas. Abre gemelos por la izquierda. Esta vez es acompañado por un corredor al backfield. Viene la sweep por el lado derecho. Y número uno. Suelta el envío. El pase va a ser incompleto. No alcanzó a voltear a tiempo este número dos. Me parece que pudo haber tenido tiempo para posicionarse en la cobertura de zona. Veíamos al búho Rodrigo Animas Rico. Se va a colocar el dado con cuarta oportunidad. Y vamos a ver qué decide el equipo de Potros. Podrían salir simplemente a continuar con la ventaja que tienen. 22 a 0. Podrían jugar este cuarto down. Pero no. Ya vemos que está ingresando para dar la patada el número 11. ¡Vamos, mire! ¡Vamos! Cuarta oportunidad. Situación de despeje para los Potros salvajes. Sin problemas. Aquí viene la patada por parte del número 11. Votando a favor de Potros. Sam opta por no tomar esa bola. Así que desde la 29. Ingresará Sentinelas nuevamente a la ofensiva. Nos vamos con primero y 10. Rompiendo de vuelta la línea de golpeo a partir de la yarda 29. Sentinelas a la ofensiva. Búho de vuelta en el comando. Y Búho sale hacia atrás después del engaño. Rola un poco por el lado izquierdo. Suelta el envío que va a largo. ¡Oy! Estuvo muy cerca Sam Saade. Pero no habrá nada. Será segunda oportunidad. Las mismas yardas. Ya denotando el equipo de Sentinelas. La urgencia por generar las mayores yardas posibles en el menor tiempo. Será segunda y 10. Y viene Búho nuevamente a buscar vía aérea. Suelta el envío. Esta vez es muy corto el pase para el Canelo. Será tercera oportunidad. Las mismas yardas. Tercera oportunidad. Y 10 por avanzar. Abre gemelos la formación por el lado izquierdo. Y aquí viene con las indicaciones Búho. Sale la jugada. Rola por el lado izquierdo. Suelta el envío. El Canelo lo hace efectivo. Pero también se ve obligado a aterrizar este número 12. Venía muy bajo el pase. Así que vendrá cuarta oportunidad. La producción únicamente fue de tres yardas. Será cuarta y siete. Y bueno, Sentinela seguramente saldrá a jugarla. Desde formación empty. Hacia atrás Búho. Suelta el envío. Flotado por el lado izquierdo. Pase interceptado. Hay devolución por parte del número uno. Hace down de forma voluntaria. Y vamos a ver ese pañuelo que está indicando. Saltó antes la defensa. Dice el oficial. Hay una invasión por parte del equipo de Potros. Se aplican cinco yardas. Y Sentinela tendrá la oportunidad entonces de repetir esa cuarta. Y buscar otra vez dejar viva su serie. Cuarta oportunidad. Y aproximadamente tres yardas. Misma formación. Sale con un giro. Rolando por el lado izquierdo. Suelta el envío. Luis lo hace efectivo. Echa el cuerpo hacia adelante. Primero y diez y más. Alcanzando la yarda. Cuarenta y ocho. Con ese máximo avance. Luis Alejandro Eslava. Cuando hay tiempo fuera. A solicitud de Sentinelas. Para frenar un poco la cuenta en el cronómetro. Suena el silbatazo. De vuelta del tiempo fuera. Sentinelas a la ofensiva. Rola Búho. Por el lado derecho. Búho quiere abandonar la bolsa. Y lo va a impedir la defensa. Se tropieza. Con uno de los defensivos. No habrá yardas positivas. Se van a quedar con un par atrás. Segunda y doce. Cuando hay otro tiempo fuera. Probablemente el último que puede quemar el conjunto oro y cremesín. Ambos equipos son convocados. De vuelta al campo. Sentinelas juega segunda y doce. Viene hacia atrás después del engaño. Búho. Es precisamente el hombre de la tacleada. Y será primero y diez para el equipo de Potros. Que busca más puntos antes del cierre del encuentro. Pero dicen los oficiales que ya no hay tiempo para más. Así que los Potros salvajes se alzan el día de hoy con la victoria. Excelente encuentro. Felicidades a ambos equipos. Ambos me parece que independientemente del resultado. Estarán clasificando a playoffs. Así que bueno. A esperar. A ver cómo se acomoda la tabla. Y con estas imágenes. Nos despedimos amigos. Como siempre agradeciendo su compañía. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos y nos escuchamos con más la próxima semana. En la categoría infantil A 2023 en Onefa. Un placer haber estado con ustedes. 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 ¡Gracias por ver el video!